Ahora nos encontramos con Nicole Martínez y Gabriela Mosqueira, otras dos grandes representantes del Remo Paraguayo. Dos medallistas en estos Juegos de Sur. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Nicol? Muy bien, estamos felices. Sí, muy buenos días. Gaby, Nicole. Estábamos recién hablando con Ale Alonso y ella estaba destacando que el Remo Paraguayo está viviendo actualmente una época dorada. Es un deporte con mucha tradición en Paraguay, pero a nivel de logro, ¿creen ustedes que estamos en el mejor nivel? Totalmente, 100% de acuerdo, 100%, sí. Sí, realmente podemos ver que el Remo Paraguayo está creciendo muchísimo. Tenemos nuevos botes, nuevos entrenadores. Yo creo que gracias al apoyo también que recibimos de parte de las entidades y nada, super agradecida por eso. Gaby, Mocari, comentando un poco sobre tu medalla de bronce, ¿cómo fue tu carrera? ¿Cuáles fueron esas sensaciones? Bueno, la verdad que fue muy, muy disputada, muy peleada. Yo estaba nerviosa porque tenía la presión de que ya era la actual campeona sudamericana del año pasado, entonces yo realmente quería dejarla de oro de nuevo en casa, quería mantener eso. Me jugué, salí adelante, salí muy adelante de las otras porque confié en mi capacidad. Las cosas se fueron dando muy difíciles en el medio de la regata y bueno, al final se dio ese resultado que para mí, bueno, no fue el que yo quería, pero bueno, significó todo mi esfuerzo también y todo lo que pude dar. Pero también sirve como una experiencia para encarar futuras competencias. Claro, sí, totalmente. Ahora me tengo que dedicar a mejorar esas cosas, a saber cuáles son las mejores estrategias y bueno, nada que reclamar y nada que decir más porque realmente los rivales son muy fuertes. El nivel de Sudamérica está creciendo muchísimo. En el doble peso ligero tuvimos campeonas mundiales, tuvimos primeras olímpicas, tuvimos gente que ya tiene dos ciclos o tres ciclos entrenando como nosotros venimos entrenando hace tres o cuatro años, entonces fue muy duro y para nosotros es positivo también eso porque estar compitiendo mano a mano con ellos significa que hay una gran mejoría. Gabi, ¿en tu caso con las medallas de plata? Bueno, sí, con Ale nosotros obtuvimos la medalla de plata en el docinio, en el doble. Bueno, sí, me quedé con un sabor agrio, amargo, como se dice, del oro, pero bueno, sí, así como dijo Gabi, realmente el nivel de Sudamérica está creciendo muchísimo, entonces como que conseguir una medalla de plata realmente fue algo bueno para hoy. El Remo como nunca antes está teniendo un papel muy protagónico en estos Juegos Sudamericanos, ya con seis medallas. ¿Esto es un aliciente para esta actividad deportiva que, digamos, tiene muy poca difusión a nivel general? Sin duda, sin duda. Yo estoy diciendo por todos lados que la gente tiene que dedicarse al Remo, o sea, definitivamente el paraguayo es talentoso para este deporte y además tenemos algo que en todo nuestro país hay agua. Entonces, hoy actualmente tenemos Remo en Ciudad del Este, en Encarnación y en Asunción, pero Paraguay tiene la capacidad de tener Remo en todas las ciudades del país, porque tenemos agua por todos lados, o sea, lo que más tenemos es agua. Entonces, ojalá que esto sea un despertar también y que vean que, bueno, con el poco trabajo que se viene haciendo, porque realmente es poco comparado con los otros países como Argentina, como Brasil o como Chile, que son potencias en el Remo realmente y que vienen trabajando hace 10, hace 12 años. Nosotros apenas estamos hace 3 años, 4 trabajando de una manera así intensiva y se puede lograr grandes cosas. O sea, imagínate si tuviéramos Remo a nivel nacional cómo iba a ser el tema, ¿verdad? Y para inspirar un poco más, para que más personas entren en esta disciplina, ¿ustedes cómo se iniciaron? ¿Cuáles fueron, o sea, el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar a este alto nivel? ¿El compromiso? ¿Qué significa eso? ¿La disciplina? O sea, los valores que le dio en general este deporte. Bueno, yo me inicié a los 13 años con mi hermana y mis hermanos también que practicaron como hobby. Y bueno, ahí fui creciendo y Nicole puede contar un poco más sobre los valores y cómo fueron sus inicios también. Bueno, sí, yo también empecé a los 13 años. Bueno, nada, empecé y me encantó el ambiente del Remo. Cómo realmente es algo donde aprendes sobre compañerismos, humildad, todos esos valores que realmente no solamente te sirven para el mundo del deporte, sino para tu vida, ¿verdad? La disciplina. Y sus próximos objetivos, ¿cuáles son? Bueno, ahora ya tenemos el prepanamericano, que es la clasificación al panamericano. En el caso de Nicole, ella ya está clasificada porque es campeona en Cali, campeona junior. Entonces, ella ya está directamente clasificada, así como Javier y Fran también. Y el resto del equipo senior va a tener que luchar por una plaza en Santiago 2023. Muchísimas gracias, Gaby y Nicole. Muchísimas gracias por el espacio.